Ey, ¿te viste el partido anoche? Sí, buenísimo. Primer tiempo estuvo buenísimo. Pero no está más buena que la que va ahí. Ey, respeta, ey, esos acosos. ¿Y para qué se vista así? Ella no se vista así para ti. El hecho de que se vista así no quiere decir que tú la puedes acosar. ¿Y a usted qué le pasó? Usted se puso como raro. No, raro no. Es que los hombres debemos entender que las mujeres no son objetos. Debemos cambiar ese chico. Piensa, piensa.